Voy a tocar un tema nuevo, muy nuevo, es la primera vez que lo toca nuevo, se llama Narcocracia. 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 Narcace. Un instante. Un instante. No hay armas, singas no agarras. ¡Suscríbete al canal! 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 Música Todo lo que estamos tocando no está grabado Es que es la claveza Despedido a día Esa ya va Vamos ya va Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.